Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Chicos, en el vídeo de hoy vamos a hacer la segunda parte de los estiramientos que hicimos con equidinamia. Si no visteis el primer vídeo, os lo dejo por aquí arriba para que veáis cómo empezamos Ipsillo y luego veáis el después. Muchos me habéis seguido por redes y estáis viendo que después del último concurso tuvimos un paroncete para que ella musculara más y la tratáramos un poquito pues la parte de su musculatura de la zona del core y la parte de arriba de la columna, ¿vale? Os voy a contar para que lo sepáis que Ipsi tiene un poquito de cifosis. Cifosis es que tiene un poquito como de chepa en esta parte de aquí. Esto nos dijo Marta de equidinamia, que puede ser de pequeña, que ella era muy bruta y se pegaba a algún bote, ¿no? Que en un bote de estos, suelta en el campo cuando era bebita, pues se pudo hacer un poquito de daño. Sin más, no pasa nada, pero es algo que tenemos que saber y tenemos que mantener, ¿vale? Para que ella esté a nivel deportivo bien y a nivel de su día a día. Lo que puede provocar la cifosis es que a ella le duela un poquito la zona lumbar si no está musculada. Para ello lo que estamos haciendo es darle dos días cuerda a la semana para que ella con cabezada de cuadra estire su cuello y muscule toda la línea superior del dorso. Luego, otra cosa que estamos mejorando con los estiramientos de equidinamia es su core. El core, para muchos ya lo conocéis, pero para los que no lo conozcáis, es toda la zona abdominal de aquí, ¿vale? Como la tripa. El core en el caballo está aquí, ¿vale? Aquí debajo es la parte por donde pasa la cincha de mi caballo. Por ejemplo, es muy importante que toda esa zona esté bien musculada para los caballos que están compitiendo y también para las yeguas madre. Imaginaos una yegua que está preñada que su tripa se estira hacia abajo, ¿vale? Pues ese core bien fuerte sujeta al feto sin ningún problema. Para mejorar su core, lo que teníamos que hacer era un ejercicio en el que ella cogiera y tocara con su morro su pie, de un lado y otro. Perdón. A ver, Gordi. No pasa nada. Es para que vosotros os hagáis una idea como si el caballo empezara a saber hacer equilibrio. Imaginaos que yo pongo mi equilibrio sobre un pie, ¿vale? Y me muevo y no me caigo. Y sobre el otro y me puedo mover y no caerme. Pues es lo mismo. Mejorar su core les va a dar un mayor equilibrio para su día a día y para el trabajo. Para ello, es verdad que Marta nos explicaba que los caballos a priori no saben hacerlo, que esto ya os lo contamos en el primer vídeo. Y hay que hacerlo con calma para que ellos entiendan el ejercicio en sí. Ella al principio se lo hacíamos como un juego. Yo le había hecho muchas veces lo de estirar el morrito entre las manos, bajar el morro hacia abajo, etc. Pero nunca había hecho el ejercicio de que llegara hasta el pie. Entonces, ella tenía que entender qué estábamos haciendo. Una vez lo entendió, chicos, salió rodado. Sí que nos dimos cuenta que a la mano derecha a ella le salía más fácil. Como visteis en el primer vídeo, ella a la derecha lo hacía bien y a la izquierda le tenía yo que sujetar el pie. Ahora os voy a enseñar que ella lo sabe hacer. Dicho esto, os voy a enseñar cómo hacerlo. Recuerdo que con su morro tiene que tocar el pie. Por lo tanto, ella va a incurvar toda esta parte y se va a flexionar. Podemos hacerlo que ella me rodee con el morro o que yo me ponga desde fuera. Yo al principio se lo enseñé con ella rodeándome para que me la trajera a mí. Pero luego he visto que para mí es más cómodo ponerme desde fuera. Ella tiene mayor movilidad. Esto cada uno pues al final aprende de su caballo y de cómo está. Voy a coger la chuche y vamos a verlo primero a la derecha que es la buena. Yo lo que voy a hacer es llamarla a la atención. Estamos en un sitio cómodo. Normalmente se hace en el box, pero para que lo vierais bien lo he hecho aquí. Ya está atenta a mí y ya la voy a decir que me dé el pie. Dame. Muy bien. Veis lo que ella hace es levantar el pie y de esta forma está estirando todo su cuello, toda su línea del dorso superior y está trabajando su core, su equilibrio. Vamos a volver a hacerlo para que veáis que no ha sido casualidad. Ven a mí. Dame el pie. Muy bien. Vale chicos, aquí os diría que siempre hay que premiar a vuestro caballo. Y una cosa que he notado es que ella está mejorando el core porque al principio cuando lo hacía los primeros días temblaba mucho. Era como que la acostaba a nivel muscular, se fatigaba el músculo, la acostaba y temblaba hasta que lo hacía. Y sin embargo ahora lo hace sin problema. Vamos con la mano mala, con la que nos cuesta más. A ver, la voy a girar para que la veáis bien. Aquí. Su pie izquierdo. Bien. Bien. Dale. ahora vale habéis visto chicos que como en el pie izquierdo todavía él ya está aprendiendo me he vuelto a poner por dentro porque así le sirvo yo a ella un poquito de pared vamos a intentar hacerlo sin servirle yo de pared vale justo no sé si lo habéis visto porque ha salido al revés de la cámara pero habéis visto ella como ya ha entendido la primera vez el ejercicio la segunda me he salido yo y lo ha hecho bien lo siento chicos porque ha sido girado pero bueno dame vamos para la familia gorda bueno así se veía más para la cámara como veis chicos esto es al final un trabajo que no sale en un día que hay que ir haciéndolo haciéndolo pero si veis el primer vídeo y veis ahora la yegua ella está mucho más flexible y lo hace mejor y lo hace en un modo de diversión y juego vale al final hay que insistir y con ellos que los animales los caballos son animales de repetición aprenden repitiendo y aprenden a base del reforzar en positivo y con el premio chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy me pedisteis un después ya veis que nosotros seguimos trabajando no sólo para los vídeos y aquí está todavía nos queda mejorarlo si alguno de vosotros hacéis estos estiramientos hacéis estas cosas me gustaría que me lo contaréis cómo va cómo va ese avance porque creo que es bueno y al final estamos trabajando en la salud y bienestar de nuestros caballos espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy y hoy si ips y yo nos despedimos con un beso enorme familia y nos vemos el próximo día a las 8 de la tarde chau Gracias por ver el video.